La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas, y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe, de tu vida cristiana, y ayudarte a estar más cerca de Dios. El Evangelio que hemos escuchado nos recuerda a algo importante. No se trata de dar por dar. Hay que dar sencillamente todo. Y no nos habla desde el punto de vista económico. Quiere hablarnos desde el punto de vista de nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras, actitudes. Jesús ve a unos ricos que echaban en las alcancías del templo sus donativos, lo que tenían por ahí en el bolsillo. Ve a una pobre viuda que realmente va a colocar allí, no lo que le sobra, sino lo que tiene en medio de su pobreza. Ha dado todo lo que tenía para vivir. Y es que Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando tú das en serio, con fe, cuando tú das sin reservas, el Señor sale adelante y te multiplica. La pregunta es, ¿qué estás dando tú? ¿Sobras o lo que tienes? Y otra pregunta, ¿qué tienes? Porque Jesús necesita de ti y de mí, fe, esperanza y caridad. Y de eso parece que adolece bastante el mundo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.